Música Ven, es mi nueva mascota aquí en Cajamarca, es inevitable pues, escapa el cuy, ¿por qué tengo? No pensarán que lo estoy ahorcando, no es nada Se preguntaron por qué tengo este cuy, hoy vamos a conocer la historia de un amigazo que lo acabo de conocer Es un futuro emprendedor, ¿sí o no cuycito? Música Haberse convertido en el mayor productor de cuyes a nivel nacional, superando los 2 millones de ejemplares Hacen que en Cajamarca las autoridades pongan sus ojos en estos animales menores Para buscar frenar los altos índices de anemia que castiga especialmente a los niños Música Por ahí están los cuycitos revoloteando, ¿no? Ya han comido ya porque lo veo gordísimo, ¿no? Y por acá hay otros más Ah, no, ese no, no, no es un cuy, es un cuy, su señor ¿Qué tal? Buenas tardes Me dicen de que usted ya tiene bastante tiempo con la crianza de cuyos, bien empachados Sí, bueno, este, nosotros iniciamos desde 2012, gracias a Minera de Anacocha Por el inicio de repente de seguridad alimentaria que hubo un aporte de los trabajadores de Minera de Anacocha Entonces ahí nosotros iniciamos con lo que es la crianza de cuyos, ¿no? Y verdaderamente seguimos adelante, ¿no? Hasta el momento, como dice, ya son más de 6 años que venimos, como dice, no en su totalidad No, como dice, este, quizás, este, cantidad, ¿no? Pero al menos que era una pequeña, un pequeño galpón Los productores de las provincias cajamarquinas de Cajabamba, San Marcos, Chota y Cutervo Se han consolidado como referentes en el impulso de esta cadena económica Asimismo, la carne del cuy es rica en proteínas Estamos en el primer pie, intentamos, proseguimos hacia adelante El ganado mayor, este, es un poco complicado, pero en los cuyes, como dice también, es un poco rentable Come, como dice, el pasto natural No le damos ni concentrado, ni inyección, nada, solamente pasto natural Que usted va paso a paso, hacia adelante Siempre es bueno e importante pegar su momento de su escritorio, salir de la computadora y conocer Cajamarca A la ganadería, agricultura Hablemos acerca de los cuidados del cuy Porque para tener un rico cuy, gordito, sabroso, crocante, ¿no? Como dice, escuchen, escuchen Cuí, 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 cuí Piden comida La comida se da en las mañanas, 8 de la mañana y en la tarde, 5 de la tarde Dos veces al día ¿También dos veces al día? No, yo tres, los cuy y dos Tres al día, bueno, ¿no? Recientemente el director general de ganadería del Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri Cristian Barrantes Bravo Afirmó que Cajamarca es una zona estratégica para la cadena productiva del cuy Por la calidad de sus suelos, pastos, clima y ubicación geográfica para la comercialización Por sus conexiones con la zona costera y cercanía con el Ecuador La crianza de los cuyes no requiere gran logística En pequeños espacios se puede realizar esta labor Por ello, las familias han optado por esta actividad La alimentación como es sumamente natural Sí, sumamente natural, he sembrado alfalfa en la parte exterior, un cuarto de hectárea También mezclado con regrasa, eso es lo natural, también lo doy panca ¿Usted tiene familia, hijos, esposa? Tengo mi esposa, mis tres hijos, donde también nos dedicamos a todo eso Un día, este, mi hermano tenía sus cuys y mi madre le dijo Lo siento, hijo, pero el cuy que acabas de comer era tu mascota ¿Le ha pasado en algún momento con alguno de sus hijos que se ha encariñado con el cuy? No, claro, o sea, siempre de vez en cuando para también, o sea, hay que ver, ¿no? Si es que el cuy se encuentra enfermo hay que comer un hito de vez en cuando para detectar también la enfermedad O sea, que de esas cosas también nosotros tenemos el cuidado de eso, ¿no? Esta es la otra área Ah, su, parece un conejo esto ¿Qué raza es? Es este, el cuy que tenemos acá, es ese, raza, este, tipo 1 Ah, raza Perú Perú, o sea, aquel, esa es raza Perú siempre Y por este costado tenemos, este, el tipo 2 El cuy del tipo 1 es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo Existen de colores simples, claros, oscuros o combinados Y es el mejor productor de carne A tener en cuenta con la alimentación en algunas familias Que en momentos de escasez de forrajes de alfalfa o avena forrajera Es recomendable elaborar un forraje verde hidropónico Este es un germinado de cebada, trigo o maíz Que se puede elaborar durante todo el año Y es fuerte en vitamina C Recordar de que los cambios en alimentación No deben de ser muy bruscos Sino de que los cuyes deben ir adaptándose A estos cambios de forraje Estas son las madres que prácticamente Como usted ya se vio así en un instante hasta afuera Estas son las recreas que están afuera O sea, las madres, los que abastecen de acá Es para afuera Y cada mes o cada 15 días o cada 3 meses Ya nos piden, este, de acuerdo a la cantidad Entonces nosotros ya o mi esposa también lo abastece A los clientes, ¿no? Yo siempre también, este, ya vengo participando En lo que es, este, Centro Vuelo Río Que dan un concurso Entonces, donde que lo han calificado también Los señores de Foncriagro Lo han calificado que mi calidad de cuy Digamos, que yo estoy criando Ese es el tipo uno Y ese es el tipo que prácticamente es el mejor A tener en cuenta con el empadre ¿Qué significa esto? Consiste en agrupar al macho Con un peso de 1200 gramos a más Con la hembra Cuando ésta se encuentre Con un peso base de 700 gramos a más El cuy macho es polígamo Es decir, se debe de juntar Con 6 a 10 hembras Lo que depende en gran medida del área de la poza El macho debe permanecer Toda la etapa reproductiva En la poza para aprovechar el celo Que se da luego de las 3 a 4 horas posparto Va a abrir un restaurante y me mencionó Viene el turista y dice Yo quiero este cuy Ya está, ese es Inicio el centro turístico Y supuestamente que de repente No, ni lo pensábamos quizás Pero ya hoy en día Tenemos una carencia de prácticamente Como dice De un centro turístico Que se aperturó Entonces, ¿cómo no decir? Sabes que yo ofrezco un cuy Un pequeño restaurante Y decir prácticamente Sabes que si el turista que viene Yo necesito Comer un cuy natural De hoy en día Yo me lo puedo preparar O sea que no tengo ningún problema De casa, nada más De casa Alfalfa Y yo como le digo En el exterior Tengo ya sembrado alfalva Ya está instalado Y está cosechando Como usted ve Cuando me fui a hacer un reportaje Por los jaboyes de Meyescón Había un lugar donde vendían cuy Hace un año más o menos Lo comí bien rico Y ahora ya me muero por comer cuy En Cajamarca Así mi estimado Coja el micro por favor Que yo me voy a llevar un cuy Ya no hay problema Coja el que desee El que desee Coja el micro por favor